¡Espérenme tantito! Recuerden que para quitarnos el cubrebocas es importante tomarlo solo por las agarraderas, doblarlo a la mitad y sin tocarlo, guardarlo en una bolsita de plástico. ¡Ah! ¿Dónde está mi casa? Este es el tema del día de hoy, en nuestra asignatura de conocimiento del medio. Y la maestra Leni me dijo que la clase va a estar padrísima. ¿Me ayudan a darle la bienvenida, niñas y niños? ¡Muy bien! ¡Maestra Leni! ¡Hola, Ale! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¿Cómo están, alumnos en casa? Bienvenidos a la clase. Voy a quitarme mi cubrebocas. ¡Claro! Espero que estén listos para la sesión del día de hoy. Vamos a trabajar algo que dijiste. ¿Dónde está mi casa? Hemos visto en días anteriores lo que es el croquis, ¿verdad? Sí. Hemos trabajado sobre la ubicación. Pero antes de empezar nuestro tema, quiero que recordemos algo que ya hemos practicado. Nuestra izquierda y nuestra derecha. ¿Te acuerdas de eso? Sí, claro que sí. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Qué les parece si empezamos con un paso? A ver, un paso de baile. ¿Te gusta bailar? ¡Me encanta bailar! ¿Les gusta bailar? Vamos a bailar. Así que nos vamos a poner tal como están nuestros alumnos. Ustedes, levántense. Levántense, pónganse de pie. No importa que tengan tenis, estén descalzos. Aquí lo importante es que sigan nuestros pasos y que todos al mismo tiempo bailemos una melodía. Bien, vamos a empezar colocándonos como están nuestros alumnos. Sí. Y vamos a trabajar nuestros pies, ¿ok? Así que van a seguir todos mis pasos. No se les vaya ninguno. Empezamos. Una, dos, tres. Vamos a empezar dos a la izquierda. Empezamos. Dos, tres. Uno, dos. Dos a la derecha. A ver. Uno, dos. Repetimos todo. Dos a la izquierda y dos a la derecha. Uno, dos. Dos, uno, dos. Bien. Ahora vamos a hacer dos al frente y dos atrás. Empezamos todos. Uno, dos. Uno. ¡Ah! Todo, todo, todo desde cero. Izquierda y derecha, adelante y atrás. Vámonos. Ok, ok. Izquierda. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Dos. Bien. ¿Lo tienen? ¿Ya? ¿Ya lo tienen? ¿Otra vez? Sí, creo que mejor hay que practicarlo una vez más. Lo practicamos otra vez. Me parece muy bien lo que dijeron. Empezamos otra vez. Sí. Dos, tres. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Dos. ¿Lo pueden hacer más rápido? ¿Más rápido? Sí, vamos a intentarlo. Atentos. Empezamos. Dos, tres. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Bien. Ya no vamos a contar. Ahora vamos a decir izquierda, izquierda, derecha, derecha, al frente, al frente, atrás, atrás. ¿Ok? Sin números. Solo vamos a decir esas indicaciones. Vamos. Dos, tres. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, adelante, atrás, atrás. Bien. ¿Qué les parece si esos pasos los practicamos con una melodía? ¡Sí! ¿Les parece bien? Vamos a escuchar el siguiente tema y ustedes van a practicar esos pasos que acabamos de hacer. Recuerda que solo son dos izquierda, dos derecha, dos al frente y dos atrás. Vamos a escuchar la melodía. Empezamos. ¿Ok? ¿La escuchan? ¿Ya la escuchan? Bien. Empezamos. Uno, dos, tres. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahí! ¡Eh! ¿Les quedó? ¿Les quedó igual que a nosotras? ¿Lo tienen? ¿Escucharon la melodía y fueron viendo que vamos haciendo pasos? Bueno, pues mírale. Todos los pasos de baile involucran esos movimientos. Izquierda, derecha, adelante y atrás. Si ustedes llegan a practicar estos pasos con cualquier otra melodía, van a ver que sí cuadra, sí queda. Piensen dos izquierdos, dos derechos, dos adelante y dos atrás. Con tu canción favorita. Es un gran tip, maestra, Leni. Sí. Así vamos a poder bailar cualquier canción que nos pongan. A lo mejor es una canción que va muy rápido y tú tienes que hacer esto y dos adelante y dos atrás. No importa. Probablemente sea una canción muy lenta, que sea como un vals y vas uno y dos. Aquí lo importante es que apliques esos pasos a la melodía que más te guste. ¿Qué te parece si la practicas en tu casa? ¿Y tú qué te parece si la practicas a ratito? ¡Ay, me encanta! Pongan mucha atención, niñas y niños. Recuerden tener siempre a la mano un cuaderno y un lápiz para anotar todo lo que nos dice la maestra Leni. Muy bien. Pues, ¿qué les parece si empezamos a desarrollar nuestra clase con un material que tenemos en el pizarro? ¿Ya se dieron cuenta que tenemos un material? Sí. Pongan atención, porque yo veo como que muchos árboles. ¿Qué más observas tú, Ale? Observo una ardilla. ¿Una ardilla? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En la esquina de abajo? ¿A la izquierda o a la derecha? A la izquierda, a la izquierda. Ah, aquí está. Es una ardilla. Es una ardilla en medio de muchos árboles. ¿Quieren saber cuál es la historia de esa ardilla? ¡Sí! ¡Presten atención! Escucha bien, Ale. Sí. La historia dice que esta ardilla bonita se llama Manola. Manola está buscando la casa de su tía Carola. Pero, ¿qué crees? Que esta parte del bosque tiene mucho tiempo que no la visita. Es más, ya regresó, ya fue, ya vino, ya han pasado muchas, muchas veces el mismo árbol y no logra recordar cuál es la casa de su tía Carola. Ya llegó un punto en el que ella se detuvo ahí y dijo, tengo que ubicar la casa de mi tía. Pero antes de ello, creo que lo conveniente será investigar si en algún árbol vive algún animal y preguntarle dónde vive su tía Carola. ¿Qué te parece si la acompañamos? ¡Ay, vamos a acompañarlas! Bien. Está ubicada nuestra amiga Manola. Va a avanzar uno, dos, tres árboles y va a tocar la puerta. ¿Habrá alguien ahí? ¿Alguien vivirá en ese árbol? ¿Lo averiguamos? ¡Sí! Bien. Bien, empezamos. Uno, dos, tres. ¿Hacia dónde avancé? ¿A la izquierda o a la derecha? A la derecha. A la derecha. Uno. Uy, ¿dónde estaba? Uno, dos, tres. Y hay que tocar la puerta. A ver. No abren. A ver, tocará otra vez. A ver. ¿Quién? Vamos a ver quién es. Buenas tardes, señor pajarito. Estoy buscando a mi tía Carola. ¿Usted sabe en dónde vive? Pues, fíjese que no conozco a Carola, pero tengo a alguien que le puede ayudar a encontrar a su tía. ¿Qué le parece avance dos árboles hacia adelante? Ahí va a encontrar al señor búho. El señor búho conoce a todo el mundo. Seguro conoce a su tía Carola. Ay, muchas gracias, señor pájaro. Bien, creo que esto está funcionando. Dijo que avanzara hacia adelante dos árboles. Empezamos. Uno, dos. ¿Alguien vivirá aquí? ¿Será la casa del búho? Tocaré la puerta. A ver. Vamos a tocar la puerta. ¿Quién? Buenas tardes. Soy Manola. ¿Sí? Ay, señor búho. Quiero preguntarle si usted conoce a mi tía Carola. Mi tía Carola es una ardilla muy alegre y amigable. Estoy perdida y no puedo ubicar su casa. ¿Me puede ubicar y llevarme hacia donde está? Ay, lo siento mucho. No puedo acompañarte, pero te puedo decir en dónde vive. Estate muy atenta, Manola. Vas a avanzar cuatro árboles hacia tu izquierda. Ahí vive tu tía. Ay, muchas gracias, señor búho. Adiós. Estaba viendo una película. Dijo que avanzara cuatro árboles a la derecha. ¿Es para acá? Uno. Dos. No, ¿verdad? No. Esta es la izquierda. ¿Para dónde me voy, Alexia? Para el otro lado, Manola. ¿Cuántos? ¿Cuántos árboles dijo? Cuatro. Entonces me voy al lado derecho e izquierdo. Ah, creo que el señor búho dijo... ¿Qué dijo, niñas y niños? Ah, muchas gracias. Parece que sí dijo derecho. Derecho. Cuatro árboles a la derecha. Gracias, Alexia. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Llegué a la casa de mi tía Manola. Voy a tocar. Voy a tocar. Tía Carola. Soy Manola. Tía Carola. A ver, vamos a tocar de nuevo. Sí, buenos días. Ay, tú no eres mi tía Carola. Buenos días, señorita Venada. Me dijo el señor búho que aquí vivía mi tía Carola, pero creo que me equivoqué. Ay, no te preocupes, Manola. Aquí vivía tu tía Carola hace mucho tiempo, pero ya se mudó a otra casa. Te puedo indicar cómo llegar, pero en este momento no recuerdo bien si era a la izquierda o a la derecha. Yo sé quién puede ayudarte, Manolita. Solamente veo un árbol hacia adelante y, ah, ¿sabes quién vive ahí? La mejor amiga de tu tía Carola. Ay, gracias, señorita Venada. ¿Dijo que un árbol hacia atrás? No, un árbol hacia adelante. Ah, bien, creo que ya entendí. Gracias, señorita. Espero no haberla molestado. No, ¿cómo crees, ardillita bonita? Estoy para servirte. ¿Iré un árbol hacia adelante o un árbol hacia atrás? Ay, no, no, Manola. Un árbol hacia adelante. Ay, muchas gracias, señorita Venada. Voy a ver si encuentro a la mejor amiga de mi tía Carola. Que tengas mucha suerte. Adiós. Un árbol hacia adelante. No, 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 hacia el otro lado, hacia el otro lado, Manola. Estoy perdida. Hacia adelante, hacia adelante. Hacia adelante, hacia adelante. Ok, nada. Empezamos. Uno. Eso. Ya, llegué. Vamos a tocar y vamos a ver quién sale. ¿Quién vive aquí? ¿Nadie? ¿Nadie? Buenas tardes. Ay, hola, señorita Liebre. Sí, dime. Soy Manola, la sobrina de Carola. Ah, hola. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muchas gracias. Mire, vengo a preguntarle si usted sabe dónde está la casa de mi tía Carola porque estoy perdida y ya pregunté en muchos árboles y no logro llegar. Señorita Liebre, ¿usted me puede ayudar? Claro que te puedo ayudar, Manola. Mira, en este momento no puedo acompañarte, pero si avanza cinco árboles a la izquierda, vas a llegar a su casa. Te vas a dar cuenta que está rodeada de florecitas. Esa casa me gusta mucho. Y dile que en unos días iré a visitarla. Ay, muchas gracias, señorita Liebre. ¿Segura que ya es ahí? Sí, te lo aseguro. Bueno, cuenta cinco árboles a tu izquierda. Gracias, señorita Liebre. Que esté muy bien. Hasta luego. Cuídate mucho. Que cuente cinco árboles. Empezamos a la izquierda, izquierda, derecha. Izquierda. Ahí, ahí, ahí es la izquierda. Gracias, Alexia. Empezamos cinco. Ayúdenme. Ay, deseenme suerte, chicos, en casa. Quiero llegar a ver a mi tía y antes de que anochezca, empezamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No, no, no. Hacia la derecha. Ahí, ahí. No, hacia la izquierda. Hacia la izquierda, Manola. Ahí, ahí. Dijo que era una casa con flores. ¿Es aquí? No, no, es la otra. A ver, voy a tocar la puerta. ¿Listos? Tía Carolita, tía Carola, ¿vives aquí? ¿Quién es? Hola, Manola. Tía Carola, tía Carola. Llegué a la casa. Ay, si vieras todo lo que tuve que pasar, tía, subí, bajé a la izquierda, a la derecha y no lograba encontrar tu casa, tía Carola. Ay, Manola, te he dicho muchas veces que para llegar a esta parte del árbol, hagas un croquis. Ya te había enseñado cómo hacerlo. Si croquis, te vas a perder en todos los árboles y vas a visitar a todos los animales del bosque. Recuerda que la importancia del croquis es que te va a ubicar. Ya lo habíamos platicado, Manola. Ay, tía Carola, sí, tienes razón. Esto no me hubiera pasado si hubiera hecho mi croquis. Pero te prometo que la próxima vez que venga con la hoja en la mano, voy a llegar a tu casa sin ningún inconveniente. Muy bien, Manola. Pues pásale, porque te hice una rica taza de té de limón. Gracias, tía. Adiós. ¡Qué bonito cuento! Nos encantó, ¿verdad? ¿Les gustó el cuento? ¿Se dieron cuenta de la importancia del croquis? Pobre Manola. Ella, si lo hubiera llevado en la mano, no se hubiera perdido. Sin embargo, la recomendación de su tía Carola fue a la próxima que regreses a esta parte del bosque, trae un croquis y ya no te vas a perder. Recuerden que este tema lo hemos visto en otras clases anteriores. Y también les recuerdo la importancia de practicar y practicar la forma en cómo puedes hacer tu croquis. ¿Qué les parece si trabajamos en una página de libro para seguir practicando este tema? ¿Te parece bien? ¡Perfecto! Muy bien. Vamos a abrir nuestro libro en la página 35. Como pueden observar, tenemos como título El croquis del lugar donde vivo. Y tenemos un espacio. En este espacio vamos a realizar la siguiente actividad. Dice, dibuja un croquis del lugar donde se encuentra tu casa y los lugares que hay alrededor. Esa es la primera actividad que vamos a realizar. Un croquis de cómo llegar a tu casa. Para esto, necesitamos que le preguntes a algún familiar todas esas referencias que puedan ayudarte a llegar a tu casa. Tú hiciste un croquis anteriormente, ¿verdad, Alexia? Sí, así es. Hice el croquis de mi casa. ¿Y preguntaste esos sitios de interés o de importancia a tu familia? Claro, porque esos sitios son la referencia para que si yo quiero llegar o alguien más quiere visitarme, puedan saber que hay cerca una panadería, una tienda o el parque que está muy cerca de mi casa también. Oye, Ale, ¿qué te parece si lo hacemos? ¿Nos enseñas cómo hiciste tu croquis? Sí. Bien. Para empezar, ¿qué les parece si nos dices si tu casa está ubicada aquí? Sí. ¿Puedes decir qué hay a la izquierda y qué hay a la derecha de tu casa? Sí. A ver, recuerda, recuerda. A la izquierda de mi casa hay una panadería. Una panadería. ¡Ay, qué rico! Te ha de llegar el olor al pan. ¡Ay, delicioso! Hacen unas conchas y unas donas de chocolate. Panadería. Muy bien. ¿Y a la derecha recuerdas qué hay? A la derecha de mi casa hay otra casa. Muy bien. Y a la derecha de esa casa hay una tienda. Oye, Ale, qué importante que nos des todas estas referencias porque el día que yo vaya a tu casa voy a ubicarme por la tienda y la panadería. Muy bien, mira. ¿Algo así estamos haciendo de tu croquis? Sí. Sí. Muy bien. Oye, pero atrás de tu casa hay otra calle. Sí. ¿Qué hay en esa calle? En esa calle hay un boliche. ¿Atrás de tu casa, atrás de la panadería, de tu vecino o de la tienda? Está atrás de la panadería, pero exactamente en la calle de atrás. En la calle de atrás hay un boliche. Sí. ¿Y tú has ido? Sí. Bo-li-che. Muy bien. ¿Y qué más hay? ¿Qué otras referencias podemos encontrar? Pues en esa calle de atrás creo que nada más hay muchas casas. Muchas casas. Muchas casas. ¿Cómo cuántas habrá? Unas cuatro, tres. Sí, como cuatro casas. Una, dos, tres y cuatro. Muy bien. Entonces, las referencias para ir a tu casa son el boliche, la panadería y la tienda. Así es. ¿Verdad? Pero en la calle de adelante, maestra Leni, hay un parque. Hay un parque. Hay un parque. Y dices que hay árboles. Muy bien. Eso está frente a tu casa. Bueno, en la calle que está frente a tu casa. Así es. Muy bien. Entonces, vamos a hacer una actividad y tú me dices si lo hago bien o estoy mal. Perfecto. Si yo estoy aquí, aquí estoy esperando saber cómo llegar a tu casa, tendré que caminar hacia adelante o hacia atrás. No sé. ¿Qué referencia me podrías dar para llegar a tu casa si estoy parada aquí en boliche? En la esquina donde está boliche. Estoy así, como está la muñequita. Si la maestra Leni está parada en la esquina donde está el boliche, para llegar a mi casa tiene que caminar una cuadra hacia adelante. O sea, tengo que llegar aquí. Así es, a la esquina de la panadería. Muy bien. Y llegando ahí, ¿qué indicaciones me darías? Llegando a la esquina de la panadería, la maestra Leni tiene que caminar hacia la derecha y después de encontrar la panadería va a llegar a mi casa. Muy bien. Mira, está fácil la referencia. Llego a boliche, camino hacia adelante, llego a la panadería que está a mi derecha y avanzo una sola casa y aquí vive Alexia. Muy bien, Ale. Pues yo creo que tus referencias son fáciles de comprender. Las de ustedes recuerden que también pueden preguntarle a sus familiares qué hay cerca, si hay un parque, si hay una panadería como dice Ale o tal vez hay una tiendita o qué más pueda haber, qué más referencias pueda haber. Pues a lo mejor hay una casa o un edificio que sea muy llamativo. A lo mejor hay una casa naranja o un edificio de siete pisos. Esas referencias son muy importantes que las pongas en tu croquis porque con ellas es cómo pueden ubicar otras personas esos lugares. Recuerda que practicar y practicar y practicar el croquis es muy importante sobre todo para que cuando lo termines se lo puedas dar a otra persona y esa persona lo interprete y pueda llegar. No nada más es para ti, es para que otra persona también pueda llegar a los lugares. Por eso la importancia de prestar mucha atención y decir específicamente las referencias y hacia dónde se encuentran. Hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia adelante o hacia atrás. Y no nos pase lo que le pasó a la pobre Manolita que caminó y caminó y caminó si hubiera llevado su croquis esto no hubiera sucedido. ¿Les gustó la clase de hoy? Muchísimo. Gracias maestra Leni. Gracias Ale y gracias a todos mis alumnos. Si te es posible consulta en otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Y si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con ¿Dónde está mi casa? En la asignatura Conocimiento del Medio para las niñas y los niños de primer grado. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! Pero hey, antes nos movemos un poquito me parece bien. ¡Empezamos con el calentamiento! ¡Esto dice! ¡Ven! ¡Movemos la cabeza hacia un lado! ¡Hacia el otro! ¡Branos hacia adelante! ¡Hacia atrás! ¡La cadera! ¡Hacia la izquierda! Calentamos las rodillas e iniciamos van a hacer tres ejercicios manos en la cintura brazo derecho hacia el lado contrario sienten como se estira el brazo el compás bien firme derecha izquierda derecha 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 ¡Woo! Vamos a hacer sentadillas con brazos adelante bajamos y subimos bajamos y subimos bajamos y subimos bajamos y subimos ¡Eso! ¡Eso! ¡Ánimo! ¡Eso! 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 низ! il env— ¡Venga! ¡Ayúdanos! ¡Esta y damos! ¡Venga! ¡No se rindan! ¡Nunca hay que rendirse! Descansamos, viene la sentadilla, en 3, 2, 1, bajamos y subimos, bajamos y subimos, bajamos y subimos, bajamos y subimos, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, descansamos, como vamos no se rita, mucho ánimo, cruzamos, 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 derecha, izquierda, derecha, izquierda, última, última serie, venga, derecha, izquierda, destino en el cuerpo, derecho, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, izquierda, derecha, última, ahora vamos a hacer la última serie de espacios, recuerden trabajar bien esas piernas y bajar, hasta abajo y subimos, bajamos y subimos, bajamos y subimos, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, Arriba, abajo, arriba, último ejercicio, amigos chicos, no se olviden de seguirme en mis redes sociales como Roberto WM-Bajo Pacheco, abrimos, cruzamos, 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 y cruzamos, derecha, izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalite.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.cep.gov.mx. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!